¡Suscríbete al canal! Después de la temporada que hemos hecho, creo que nos merecemos estar mínimo en playoff. Y son cuatro finales que tenemos que pelearlas hasta el final. Bueno, yo creo que eso va en la persona. En mi caso sí. En mi caso, cuando pierdo un partido, estoy todo el viaje de vuelta fastidiado, por no decir otra palabra. Empiezas a pensar en cosas y demás, pero al final te paras y dices que hay que pensar en lo que tenemos hacia delante, los cuatro partidos que nos quedan y lo que ya ha pasado no tiene solución. Entonces hay que pensar en eso, en las cuatro finales que tenemos y vamos a pelear, como te he dicho, hasta el último momento. Sí, ahora mismo hay que ser realistas. Yo ahora mismo firmo jugar playoff y confío en mi equipo que si nos metemos en playoff vamos a dar mucha guerra. Está claro que después de la temporada que hemos hecho, que hemos estado todo el año arriba y que yo creo que no se han merecido otras cosas, pues han sucedido cosas que no hemos podido hacer, pues los puntos que necesitábamos y ahora hay que luchar por lo que es posible, que son los playoff. Sí, bueno, también vino aquí el Tenerife con una buena dinámica, el Huesca en casa ha llevado buena dinámica y nosotros la rompimos. Al final el Girona vino con muy buena dinámica también. Al final son dinámicas, están para romperlas y nosotros no podemos pensar en eso, tenemos que pensar en ganar y en estar ahí. Bueno, al final sí que es cierto que después de la mala situación que pasaron, por desgracia, porque yo creo que ese equipo, esa ciudad no se merecía que hubiese pasado eso, pero bueno, yo creo que viendo el equipo, viendo los jugadores, es porque yo, por suerte, compartí el vestuario con varios de ellos. Yo vi una buena plantilla, una plantilla joven, una plantilla con hambre y yo sabía que iban a la guerra. O sea que yo creo que están donde se merecen y si están ahí es porque han hecho bien su trabajo. Bueno, yo creo que ellos también tienen que salir a por todas. Yo creo que poco a poco a todos se nos van gastando las balas y va a ser un partido en el que yo creo que el empate no nos bala a ninguno y va a ser un partido muy disputado, donde ellos se utilizan en sus armas, tienen un buen juego de posesión y luego gente arriba, como hemos hablado, que están haciendo muchos goles. Pero bueno, nosotros al final tenemos las nuestras, confío en las nuestras y vamos a jugar esto como si fuese una final.